Muy buenos días con todos los presentes. Les damos la bienvenida al taller de lanzamiento y organización de trabajo de la consultoría, análisis y propuesta regional de fortalecimiento de los sistemas de control o aseguramiento de la inocuidad alimentaria en los servicios oficiales de sanidad agropecuaria y de los laboratorios de referencia de los países miembros de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, para favorecer las exportaciones de productos agrícolas a la Unión Europea. Este encuentro que se realiza en el Gran Salón es organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, el componente 2 del programa All Invest Verde, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP. Están presentes representantes del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y los países miembros. Bienvenidos nuevamente. Para el acto de apertura de este importante evento, escucharemos en representación de la Secretaría General de la Comunidad Andina las palabras del director general, Diego Caicedo. Adelante. Muy buenos días con todos. Un saludo especial a Andrés Palacios, encargado de Asuntos Económicos y Comerciales de la Delegación de la Unión Europea en Perú. Estimado Emilio. Emilio Calvo, director de componente 2 del programa All Invest Verde. Mari Laura Rivero, jefe nacional del Laboratorio Senasac de Bolivia, representantes de los servicios oficiales de sanidad agropecuaria de Senasac Bolivia, ICA Colombia, Agrocalidad Ecuador y Senasa Perú, y además a los funcionarios de la Secretaría General de la Comunidad Andina. La Secretaría General les da la bienvenida a este importante evento que tiene como objeto contar con un plan de trabajo consensuado de la consultoría, análisis y propuesta regional de fortalecimiento de los sistemas de control o aseguramiento de la inocuidad alimentaria en los servicios oficiales de sanidad agropecuaria y de los laboratorios de referencia de los países miembros de la Comunidad Andina para favorecer las exportaciones de productos agrícolas a la Unión Europea. Este taller, que se desarrolla bajo la presidencia pro tempore de Bolivia y cuenta con la presencia de los cuatro países miembros, se realiza en el marco del Convenio Internacional suscrito en diciembre del 2023 entre la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, el cual tiene como objetivo establecer relaciones y vínculos de trabajo, cooperación, con miras a fortalecer las cadenas de valor agrícolas, ganaderas y forestales de nuestros países miembros, así como para permitir la sostenibilidad de las exportaciones hacia la Unión Europea. En los últimos años, es importante destacar que los sistemas agroalimentarios han experimentado transformaciones a nivel mundial, impulsados, entre otras causas, por el avance del cambio climático. En esa línea, a nivel internacional, se adoptan y modifican medidas sanitarias y fitosanitarias con regularidad para prevenir la propagación de plagas o enfermedades entre los animales y plantas, y además para garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo, medidas que contemplan además residuos de plaguicidas contaminantes, tanto en origen químico y biológico. Asimismo, la necesidad de operar de forma más sostenible se ha extendido también al resto de agentes que intervienen en las distintas actividades de la cadena de valor agroalimentaria. En ese contexto, como ustedes conocen, en el 2022 la Unión Europea adoptó una serie de conclusiones sobre normas de seguridad alimentaria en el ámbito del comercio internacional, con el fin de ampliar la incorporación de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad en el ámbito de actuación del Códex. La entrada en vigor de estas medidas y normativas supondrá retos para los distintos actores de la cadena de valor agroalimentaria en la que fortalecer la infraestructura de calidad a través de laboratorios. De referencia, se convertirá en uno de los pilares fundamentales para facilitar las exportaciones de la región andina hacia la Unión Europea. En ese sentido, nuestro organismo, en coordinación con el componente 2 del programa Al-Invest, ha coordinado el desarrollo de la mencionada consultoría, la cual está enfocada en promover la articulación y la mejora de las capacidades en materia de inocuidad alimentaria, concretamente a nivel de residuos y contaminantes de los países miembros de la comunidad andina, para facilitar, como digo, las exportaciones nuestras hacia esa región. Producto de esta consultoría, se tendrán los siguientes resultados. Análisis del sistema de control o aseguramiento de la inocuidad alimentaria. Análisis de los laboratorios de referencia y la propuesta de un perfil de proyecto de articulación de carácter regional, que además permitirá acceder a recursos de cooperación posteriores para el fortalecimiento de nuestros servicios oficiales de sanidad agropecuaria y nuestros laboratorios. Estamos seguros que los consultores contarán con todo el apoyo de los países miembros y de los funcionarios que participan en este importante taller. Quiero agradecer su atención y espero que estos dos días de taller sean de muchos resultados positivos y puedan concluir a fin de avanzar en este trabajo y lograr los resultados esperados en esta consultoría. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, señor director. A continuación, el señor Andrés Palacios, encargado de asuntos económicos y comerciales de la Delegación de la Unión Europea en Perú, nos compartirá un mensaje. Buenos días a todos y a todas. Estimado Diego Caicedo, director general de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. Estimado Emilio Calvo, director del programa Alimbes Verde. Estimada Mary Laura, jefa nacional de laboratorio del CENASAC y representante de la presidencia pro-témpore de la CAM. Estimados organizadores del taller de hoy. El programa Alimbes Verde, financiado por la Unión Europea e implementado por el FIAP y la ILA. La Secretaría General de la CAM, que nos acoge hoy día. Y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Funcionarios de los servicios oficiales de sanidad agropecuaria de los países andinos, el CENASAC de Bolivia, el ICA de Colombia, Agrocalidad de Ecuador y CENAS de Perú. Funcionarios del MISETUR. Estimados participantes del taller. Señoras y señores. Tengo el agrado, igualmente, de darles la bienvenida hoy al taller en el que vamos a participar y de transmitirles al respecto el más cordial saludo de parte del embajador Gaspar Frontini, embajador de la Unión Europea en el Perú. Consideramos realmente valioso y nos complace contar con la participación de los colegas encargados de la implementación de los sistemas de control y aseguramiento de la inocuidad alimentaria de cada uno de los servicios de sanidad aquí presentes. Para la Unión Europea es crucial que sus socios comerciales cuenten con buenos sistemas de control y aseguramiento de la inocuidad alimentaria. El respeto de altos estándares sanitarios y fitosanitarios es clave para el desarrollo de la agroexportación desde la región andina hacia la Unión Europea. Son también la base de una relación de confianza mutua entre los servicios oficiales de sanidad agropecuaria, tanto andinos como europeos. El objetivo de este taller se enmarca perfectamente en la estrategia de la granja a la mesa que promueve la Unión Europea y busca reforzar los sistemas agroalimenticios para que sean justos, saludables y amigables con el medio ambiente. La UE y los países andinos tienen una larga historia de cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria. Cabe recordar el diálogo entre la UE, Colombia, Ecuador y Perú sobre sistemas alimentarios sostenibles que se llevó a cabo en septiembre de 2022. Además de programas financiados por la Unión Europea, programas de cooperación tales como Clima Loca para fomentar innovaciones de producción bajas en cadmio o los talleres de Better Training for Safer Food, BTSF, donde han participado numerosos funcionarios de los servicios oficiales de sanidad agropecuaria de Colombia, Ecuador y Perú. El consumidor europeo se inclina cada vez más hacia dietas más saludables y en esa línea la demanda de productos agrícolas provenientes de la región andina sigue creciendo. Estos deben, claro está, cumplir con todos los estándares de inocuidad para proteger la salud de los consumidores. Este empeño se ve reflejado en nuestro acuerdo comercial multipartes entre la UE, Colombia, Perú y Ecuador, que refleja los compromisos tomados por las partes de respetar los grandes principios en materia sanitaria y fitosanitaria y de cooperar y dialogar sobre estos temas en reuniones que tenemos cada año. Hablando del acuerdo comercial, hay que destacar que desde su firma, la agroexportación desde los países andinos hacia Europa no ha parado de crecer. Solo por darles algunas cifras, las agroexportaciones de estos tres países hacia la UE totalizaron 7.900 millones de euros en 2022. Es decir que 38% de todo lo que la UE importa desde Perú, Colombia y Ecuador son productos agrícolas. La mitad de estas agroexportaciones está compuesta por frutas y nueces, mientras que un cuarto de ellas lo componen los envíos de café, té y especias. Gran parte de estos productos son de especialidad y respetan certificaciones diversas. Además, tienen indicaciones geográficas que reflejan el carácter de un territorio y el reconocimiento de la habilidad de sus productores. Cabe destacar que entre los proveedores de productos orgánicos a la Unión Europea, los países andinos se encuentran entre lo más alto de la clasificación. Ecuador es el primer proveedor de productos orgánicos de la UE, Perú el cuarto y Colombia el octavo. Así, cuando los consumidores europeos hacen sus compras semanales en el mercado o el supermercado, no es de sorprenderse que de las góndolas saquen quión orgánico o paltas peruanas, azúcar orgánica o café colombianos, banano orgánico o camarones ecuatorianos y quinoa orgánica o nueces bolivianos. La lista de productos andinos bienvenidos en las mesas de Lisboa, Bucarest y de Helsinki, Atenas, es rica, diversa, creciente y esperamos que este taller devenga en el mantenimiento de esta tendencia, asegurando que las agroexportaciones cumplen con los estándares de inocuidad necesarios para la exportación y la salud de los consumidores. Dicho esto, deseo a todos y a todas una jornada fructífera de intercambio de experiencias y buenas prácticas con el objetivo de contar con un plan de trabajo compartido por los servicios oficiales de sanidad agropecuaria aquí presentes. Gracias por sus palabras. El señor director del componente 2 de Olimbes Verde, Emilio Calvo, adelante por favor. Sí, muchas gracias. Estimado director Diego Caicedo, Andrés Palacios, muchas gracias por acompañarnos. Quería Mary, muchas gracias también desde la presidencia pro-témpore de Bolivia. Quiero comenzar mis breves palabras de bienvenida agradeciendo a Katy Rojas su tarea de coordinación y de apoyo en el establecimiento de esta jornada. Creo que ha sido un éxito poder contar con los servicios sanitarios y fitosanitarios de los cuatro países andinos que tenemos hoy en la mesa. Y creo que ha hecho un gran trabajo, Katy, en la convocatoria a la organización del acto y creo que es justo reconocértelo. Me gustaría dar unas breves palabras de lo que representa y lo que es el programa Alimbes Verde para quien no lo conozca. Alimbes Verde es un programa de cooperación delegada de la Unión Europea. Eso quiere decir que es un programa financiado con fondos europeos pero que delega en Estados miembros su puesta en marcha e implementación. En este caso somos dos instituciones las que gestionamos Alimbes Verde. Estamos aquí Rosa y yo de FIAP, que es una fundación del sector público español, especializada en asistencias técnicas al sector público. Y también nos acompaña Lorenzo Nalin de ILA, que es un organismo internacional italo-latinoamericano con sede en Roma. Desde estas dos instituciones llevamos ya aproximadamente dos años, un poquito menos de dos años y medio, con el programa Alimbes Verde, que es un programa legendario de la Unión Europea. Esta es su sexta edición. Tradicionalmente no llevaba la coletilla de verdes, se llamaba simplemente Alimbes y tenía un enfoco más en apoyar a las pymes latinoamericanas. En esta sexta edición se decidió incluirle el apartado verde e incluir dentro de los fondos que gestiona un componente, el componente dos, que es el nuestro, que trata de prestar asistencias técnicas al sector público para favorecer la transición hacia modelos productivos más sostenibles. Es cierto que nuestro programa arrancó con un scope tanto temático como geográfico muy amplio, pero con el paso del tiempo y la priorización por parte de la Comisión Europea nos hemos ido centrando en dos ámbitos concretos de actuación y en dos regiones geográficas. En el ámbito geográfico trabajamos fundamentalmente con los países del Mercosur y en otro entorno geográfico con los países andinos, principalmente Colombia, Perú y Ecuador. En el ámbito temático tenemos dos líneas fundamentales de trabajo, una que es la que nos ocupa hoy, que es todo el tema de la adaptación y la mejora del acceso al mercado europeo de productos agroalimentarios que se puedan ver afectados por cuestiones sanitarias o fitosanitarias, lo que se enmarca, como muy bien comentaba Andrés, en la estrategia de la granja a la mesa europea, que, como saben, tratan de incidir sobre la inocuidad y salubridad de los alimentos que se consumen en la Unión Europea y que tiene una vertiente comercial muy importante con América Latina. En este sentido, son varias las acciones que tenemos. Por ejemplo, también estamos trabajando con Argentina en una cuestión de fortalecimiento de sus laboratorios, también con unos visos a mejorar las capacidades que tienen de detección para el acceso al mercado europeo. Y hace ya varios meses comenzamos este proceso de diálogo como con la CAN, a través de nuestros procesos de diálogo individual con los servicios y los laboratorios oficiales de los distintos países andinos y vimos la conveniencia de poder realizar una acción que tratase de mejorar esta coordinación entre los distintos laboratorios. Porque es muy claro que vimos cómo muchas veces las problemáticas son similares, las fortalezas, a veces algún servicio de laboratorio y tiene fortalezas muy claras en un aspecto que otro no lo tiene y muchas veces vimos que no se producían estos flujos de comunicación e intercambios entre los distintos laboratorios. Cuando en la mayoría de países aquí presentes, la matriz agroexportadora es muy similar y los problemas de acceso al mercado también. Entonces, han existido en los últimos años muchos diagnósticos, la mayoría de carácter individual, pero creemos que estructurar una acción de carácter regional y colaborativa entre los distintos laboratorios andinos es algo que aporta, es algo novedoso y creemos que es algo que puede tener un gran recorrido. La acción que hoy arrancamos con este taller, que nos permitirá profundizar en el plan de trabajo y nos permitirá involucrar a los actores en las distintas fases del proyecto, la tenemos que ver como una fase inicial, un primer paso para tener una imagen certera y clara de cuál es la situación de los laboratorios andinos y cuál es el posible plan de colaboración que se podría estructurar para avanzar hacia la posible formulación de un proyecto de mayor calado y de mayor envergadura que pudiera tener y contar con la colaboración de otros actores. Sin más, yo les deseo a todas y todos una magnífica jornada. Participen, aprovechen el tiempo, tenemos la suerte de tener a nuestros colegas del ICA que nos van a apoyar en esta fase. Mañana principalmente se abordarán ya un poco el esqueleto del que será el plan de trabajo y hoy nos vamos a centrar sobre todo en el estudio y análisis de las particularidades de los servicios sanitarios y fitosanitarios aquí presentes. Así que de nuevo agradecerles el apoyo, agradecerles la confianza y quedarnos a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. A continuación escucharemos en representación de Bolivia, país que ejerce la presidencia protémpora de la comunidad andina, a la jefa nacional de laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Marilaura Rivero. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias, primero reciban un saludo caluroso y revolucionario desde nuestro presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, así como también de nuestro hermano ministro Remy González Atila, ministro de Desarrollo Rural y Tierra. Distinguidos miembros de la Comunidad Secretaría General de la Comunidad Andina, Diego Caicedo, Katy Roja, Alin Vest, Emilio Calvo, colegas de los servicios sanitarios y directores de los laboratorios de Inocuidad Alimentaria, Ani Salvatierra del Senasac, María Angélica Avila Rubiano, Uriel Esteban Sierra de Ica, Carla Moreno Valareso, Carlota Moreno Guerrero Agrocalidad y del país anfitrión Roxana Noelia Ventosilla, Humberto Reyes del Senas. Es un honor darles la bienvenida a este importante taller que promueve el fortalecimiento y el aseguramiento de la calidad de la inocuidad alimentaria y sobre todo el fortalecimiento de los laboratorios de referencia de nuestros países. En calidad de representante pro-témpore Bolivia y en representación de nuestro Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, es para mí un honor darles el recibimiento y así también consolidar no solamente un diagnóstico, sino también la búsqueda de objetivos comunes para mejorar y alcanzar los productos de mejoramiento de la parte agropecuaria y forestal de nuestros países. Es así también que compartimos como Bolivia la consolidación de la industrialización de nuestros productos desde nuestro país y de seguro también en sus países. Este taller no solamente representa una oportunidad para fortalecer todos los desafíos actuales que se tienen, sino también para poder llegar a entendernos mejor, promover estrategias que nos hagan eficaces y eficientes en la búsqueda justamente de fortalecimiento, conociendo que Europa es uno de los países o la Unión Europea es muy rigurosa en el sentido de la exportación. Así que para nosotros lo vemos no solo como un desafío, sino también como una puerta que está abriéndose para que nos permita a nosotros dar lo mejor de cada país. A lo largo de estos días exploraremos seguramente no solamente los diagnósticos del estado actual de nuestros países, sino también diseñaremos seguramente estrategias que nos permitan llegar a los mercados europeos. Siendo los laboratorios justamente el corazón de estas actividades donde se miden los residuos, los contaminantes y es el desafío para la producción orgánica de nuestros países. Y sabemos que justamente los laboratorios es el corazón de toda esta actividad y de las capacidades analíticas de cada país. Entonces quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores y a los patrocinadores de este evento para que con el compromiso de cada servicio sanitario acá presente logremos construir algo que nos permita avanzar y que nos permita hacer realidad justamente este desafío. Sin más preámbulos, les deseo un taller fructífero y enriquecedor que cada sesión nos acerque cada vez a nuestro objetivo. Muchas gracias. 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 Gracias.